El día de hoy vengo a hablarles sobre una idea que va de la mano con un fenómeno que impacta alrededor del mundo tanto a las ciudades en crecimiento como a las grandes metrópolis. El avance económico y el exponencial crecimiento del número de habitantes en las ciudades del presente nos ha obligado a crear cada vez más espacios destinados al intercambio de bienes y servicios. Actualmente, las ciudades, sus dirigentes y la población misma aprecia como símbolo de desarrollo la construcción de grandes plazas comerciales donde puedan adquirir los productos y servicios que satisfacen las necesidades básicas y otras no tan básicas del consumismo actual. Es así, es de esta manera como los conceptos de convivencia y esparcimiento en las nuevas ciudades se ven alterados, totalmente alterados. Las familias planean su tiempo libre en base a la disponibilidad de cajones en el estacionamiento de su centro comercial preferido, el cual se ha convertido en una especie de centro de reunión y el cual también tiene que preocuparse ahora no solamente de vender, sino incluso de programar actividades y festivales completos para las familias que los visitan. Dichas familias no siempre adquieren los productos que están exhibidos en los aparadores. Si nos instalamos un fin de semana en uno de estos nuevos puntos de encuentro, podremos observar familias completas deambular simplemente por estas instalaciones con el único fin de pasar un buen rato fuera de casa, salir de la rutina, o lo que es un poco más preocupante, pasar un buen rato de calidad con la familia. ¿Por qué llevar a cabo estos planes en un recinto que está pensado y diseñado exclusivamente para las compras? Recuerdo como un buen domingo, y espero no estar sonando demasiado nostálgico, ya que lo que me trae aquí no es el pasado, sino una visión del futuro, pero recuerdo a los miembros de mi familia respirando aire fresco en las principales áreas verdes del parque central de mi ciudad. Toda la convivencia giraba en torno a una manta colocada en el suelo, compartir deliciosa comida y escuchar atentamente las anécdotas de la abuela. La cual, mediante estas anécdotas, nos ilustraba acerca de lo diferente que lucía el mismo parque durante su niñez, y nos hablaba acerca de la audacia del visionario fundador de la ciudad que lo convirtió en realidad. Aún hoy en día, tengo muy fresca esta imagen, puedo conectarme con estos momentos y puedo recordar cómo es que estas anécdotas me hacían preguntarme, me hacían viajar en el tiempo y cuestionarme cómo se vería el mismo parque cuando yo creciera, tal cual me lo contaba mi abuela. Me hacía preguntarme cómo se vería y me hacía, de cierta manera, anhelar regresar a él en unos años más y conectarme con estas imágenes de mi infancia. Y claro, qué señor tan visionario y audaz, ¿no? Ojalá algún día yo, con mis esfuerzos, pudiera hacer algo similar por mi ciudad. ¿Quién sabe? El hecho es que las ciudades actuales necesitan una reestructura. Necesitan pensarse y diseñarse en relación a su elemento fundamental, los ciudadanos. Actualmente, sabemos mucho más acerca del entorno favorable para la vida de los osos polares que el entorno favorable para la vida de los seres humanos dentro de las ciudades. Los seres humanos necesitamos recreación, esparcimiento y convivencia para liberar estrés y para conectar con los demás, sumado al constante trabajo del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia podría traducirse como la identidad del ciudadano y lo que lo une a la ciudad donde vive, donde se desarrolla o bien a la cual debe sus raíces. Es por esto que, al igual que muchos urbanistas alrededor del mundo, coincido con que las ciudades necesitan contar su historia a través de sus edificios, hacer partícipes tanto a sus habitantes como a sus visitantes de sus orígenes y su transformación. Toda ciudad tiene sobre su trazo espacios que fueron fundamentales durante su fundación y desarrollo. Espacios que poco a poco son rodeados o reemplazados incluso por otros espacios que poco o absolutamente nada tienen que ver con la identidad de los habitantes y su historia. La recuperación de estos espacios debería significar una prioridad tanto para los dirigentes como para la sociedad misma. No hay que dejarle todo a los dirigentes. La sociedad también tiene que empoderarse en este tema. Son estos espacios los que guardan la esencia del surgimiento de una nueva ciudad. ¿Cómo lo lograron nuestros antepasados? ¿Cuáles fueron los cimientos que dieron lugar a lo que hoy conocemos? Al asentamiento de familias, de centros productivos, de dinastías completas. En fin, al origen. Prueba irrefutable de lo que les comparto sucedió en nuestro país durante la segunda mitad de la década de los 80 en Nuevo León. En 1986, y tras nueve años como una empresa paraestatal, Fundidora Monterrey es declarada en quiebra. ¿Les suena familiar? Dos años después, durante la primera mitad de 1988, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para la expropiación de los terrenos de la ahora extinta Fundidora Monterrey S.A. para la construcción de un parque-museo. En 1988, también en la segunda mitad de este año, en noviembre de 1988, nace constitutivamente el Fideicomiso Parque Fundidora, con esfuerzos de la iniciativa privada y el gobierno del Estado de Nuevo León, donde se define la misión del parque, su vocación y sus siete ejes. Entretenimiento, esparcimiento, ecológico, educativo, deportivo, negocios y cultural. Actualmente, Parque Fundidora es un parque urbano incluyente y multifuncional que contribuye a reforzar el tejido social, ofreciendo un espacio verde, seguro y de acceso 100% gratuito. Incluso, se le ha otorgado el título de museo de sitio de arqueología industrial por el valor histórico de las 27 macroestructuras, 127 piezas siderúrgicas y herramientas que hoy son piezas museográficas, 16 naves y un sinfín de activos que conforman un acervo que significa un patrimonio industrial para Nuevo León. En 1898, 100 años antes de esto, pero aquí, en nuestra ciudad, en Los Mochis, Benjamín Francis Johnston, contador privado estadounidense, atraído en 1890 por el proyecto de ciudad de Albert K. Owen, colocó la primera piedra de lo que sería el edificio de una de las fábricas de azúcar más importantes del noroeste de la República Mexicana. El ingenio azucarero produjo el crecimiento demográfico de Los Mochis. La compañía azucarera de Los Mochis, o El Ingenio, como mejor se le conoce, tiene para todos los que vivimos aquí un valor histórico innegable. Su historia es la historia de nuestra ciudad. La fundación y crecimiento del ingenio propiciaron el nacimiento de Los Mochis. Hace ya varios años que la ciudad de los vientos con olor a caña dejó de oler a caña. El ingenio no volverá a funcionar. El silbido del ingenio no volverá a anunciarnos la caída de la zafra. Y la empresa, que dio vida por más de 100 años a esta ciudad, hasta aquí llegó. En palabras del conocido historiador local, Alfredo Salazar Hermosillo. Dicho todo lo anterior, los invito a cerrar los ojos. Pero si alguno de ustedes no se siente cómodo en la oscuridad, basta con que activen su imaginación y proyecten un poquito hacia el futuro. Idealicen un proyecto de reciclaje arquitectónico industrial. Imaginen el corazón de nuestro Mochis rehabilitado. Imaginen a familias completas conviviendo todos los días con la historia de su ciudad. Aprendiendo cómo es que absolutamente todo lo que conocen ahora surgió de una vara de caña a 350 kilómetros o más al norte del trópico de Cáncer. Una de las mayores hazañas del ingenio azucarero de los Mochis. Pues según los técnicos, esto muy difícilmente puede lograrse, ya que la caña de azúcar tiene sus más altos rendimientos, tanto de campo como de fábrica, al sur de esta línea geográfica imaginaria. Imaginen las chimeneas. En su momento el terror de las amas de casa, ya no esparciendo zafra, sino cultura e historia. Contactando a las nuevas generaciones con sus raíces, con el esfuerzo de hombres y mujeres que se distinguieron por su capacidad de trabajo, su identidad y su conexión con la empresa que en su época adorada fue la empresa perfecta. Fue perfecta porque tuvo excelentes empleados que lograron el surgimiento de un proyecto de ciudad. En momentos históricos de transición como los que estamos viviendo actualmente, en el mundo, en el país, en nuestras familias, en nuestras conciencias, está en manos de los ciudadanos imaginar y crear las ciudades del futuro. Está en mis manos, está en sus manos imaginar una ciudad en contacto con su historia. Recuperemos nuestros símbolos, nuestro orgullo. Recuperemos nuestra identidad. Hagamos una realidad esta visión. Hagamos una realidad el parque ingenio. Mi nombre es Luis Daniel Cordero y el día de hoy quiero que después de esta plática algunos afortunados se lleven a su casa un pedacito de historia. Los invito a revisar debajo de sus asientos. Gracias.